Gente, ¿qué tal? Vamos a jugar una partidita de Survival Chaos, gente. Con los muertos vivientes, gente. Vamos a ver qué tal nos va con los muertos vivientes. Vamos a mejorar la magia. Y de bonus... Ahí se eligió la asistencia armadura, ¿no? Vamos a elegir el Anubara, gente. Anubara, lo has conseguido, tío. Bien. Ah, este creo que es su bonus, sí. Este es el bonus de Erling. Los Blood Knight, este eligió la resistencia mágica. Y el Naga no sé qué va a elegir. Pero bueno. Vamos a pagar al poderoso Anubara. Que personalmente creo que es un buen asesino. Lo malo es que, como todo asesino, no te dura nada. O sea, se muere en nada. Se pierde demasiada vida muy rápido. O sea, no es un héroe que convenga mucho. Yo no lo recomiendo mucho. Investigación finalizada. A no ser que, bueno, estés jugando con gente que no sabe... No juega mucho survival del caos. No domina mucho la reelección, ¿no? Pero... Es un héroe bastante flojito porque... Es buen asesino, sí, pero... Aguanta muy poco. Se muere muy rápido. Eso es lo malo. Ahora vamos a ir un poco el encome. Acaba de mejorar el... Este de acá. No sé si a mí o al humano. ¿Qué? A mí, bueno. ¿Quieres que me ponga rudo, eh? No me importa. Si me mejoro a mí, caballero. Tengo que mejorarle, no hay otra. Acá se viene el nack, cuidado. No, acá que peguen un poco, sí. Quiero avanzar ahora. Lo que no entiendo muy bien. Si me mejoro a la magia, no veo que esté convocando esqueletos, ¿no? Bueno, ya lo mataron al maguito, ¿no? Abajo sí que van a necesitar la magia porque son tier 2. Son más jodidos. ¿Quién mejora ahora el... Bueno, mejora el púrpura. No, el azul. Convoca, convoca, convoca esqueletos. Es un poco la armadura. El gamberra este nos ha obligado a... Nos obligó a mejorarle. Necesito gastar acá un poquito de oro. Lo bueno es que las unidades de muerte son baratas. A ver, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo sale este... A ver, con el humano sigamos a leer la van a tener jodida. Pero menos mal no tiene un bonus tan fuerte. Tiene resistencia magia, pero... Uh, tiene los... Tiene esto de acá, los mirvidones. La Royal Ward. Y sí, pues, que... Puede que sí sea un poco pesaba. El... El... Bueno, la Royal Ward no está tan fuerte. Pero sí es un buen bonus, digamos. En cualquier momento nos mejora a nosotros la Royal Ward. De momento todo su mirvidones, creo que se fueron para abajo. Esto le da resistencia mágica y le da más vida. 25 más de vida, creo. Claro, esto creo que lo eligió pensando más que nada en el Elfo de Sangre. Le va a venir perfecto con el Elfo de Sangre. Y un poco conmigo también, con mi raza también. Pero más que nada con el Elfo de Sangre. Lo puedo mejorar esto de acá. Conbuquen todos los esqueletos que puedan. Lo mejoró por medio. Este... No, en nada no va a mejorar la Royal Ward. Al ser una raza que... Como somos débiles en early... Nosotros deberíamos ser el Focus del nada, creo yo. Uh, acá se durmió. ¿Cómo se durmió? Se quedó dormido, se quedó dormido. Ahora acaba de mejorar, ¿no? ¿No? Tiró un poder básico. Aún no planeo mejorarle. Todavía no. Nada, vamos a mejorar por medio. Voy a juntar a Orbs. Mejora finalizada. Oh, me acabo de mejorar. No lo vi. Mejorar arriba, sí o sí. Investigación finalizada. Mi bonus me va a venir perfecto para matar héroes. Pero como le tiré la Nubarak a un ejército grande, me lo pueden matar tranquilamente. Así esté el nivel que se tejen. Así es la Nubarak a este nivel 100. Un buen ejército lo hace papi en nada. Pero es que no me gusta este Onus. Lo único bueno es que, claro, se come a los héroes rivales rápido. Pero con el ejército se hace pupa. ¿En serio? No me digas. Ah, le acabo de mejorar al humano. Este, como ha estado un rato ahí controlado. Bueno, como ha estado un rato ahí en el medio. Debe tener, bueno, solo ha mejorado daño. Es que le ha mejorado gran cosa. Ah, acá igual en medio creo que no debí mejorarlo. De momento. Porque por medio no voy a pelear. Está clarísimo eso que por medio no... Ahorita no voy a pelear nada. Que convoquen esqueletos, esqueletos. Muchos esqueletos. Hay que aprovechar el daño de caos de los edificios. Mejorarlo un poquito más. El medio lo tiene controlado el elfo. Eh, no entiendo qué es eso. A la regeneración. Nuestra raza en late revienta. Ahorita hay que mantenerla sana, por así decirlo. Acá vamos a ir puyando. Perfecto. Pustamos un poquito más del daño. Si el naga mejorara el escudo, estaría más pesado para apoyarle. Pero no le mejora el escudo. Ahí error del naga. Si el naga le mejorara el escudo, estaría más pesadísimo. Claro, no le está mejorando eso. El que me preocupa aquí un poco es quedar mano a mano con el humano. No en late. Más no con el bush. Tengo pesadillas con el bush, gente. Porque recuerden, a ver. En condiciones críticas tú puedes smitear uno en unidad especial. Pero el bush tiene la peculiaridad de que se divide. Cuando se divide no lo puedes smitear. Si se divide en tres, tienes que acertar cuál de los tres es el verdadero. Bueno, es que los tres hacen daño realmente. Pero lo que pasa es que tú lo smiteas cuando está dividido, solo le puedes dar click a uno. Y como te equivoques, el smite fue al pedo. Pero hay por medio, ¿no? Vamos a ver este de acá. ¿Magia? Sí, magia. Calaveritas, calaveritas. Con boca. Pero mira, se pone a tanquear detrás. Sí, pero son mis idiotas. Mago al agua. Es un mago al agua. Increíble, ¿no? O sea, tiene el poder de levantar y le chupan huevo levantar cadáveres. Dame estos bichos de mierda. Mejora finalizada. Calaveras los magos. Los condenados están listos. O digo, si tú quieres convocar esqueletos, ¿no? Digo, si por ahí, no sé, te llama la atención convocar esqueletos. No, a mí se me hace que no pierdan, ¿no? Es 2000 DQ para los magos. Ah, que ha tirado héroe al pedo, ¿no? Y para el pedo tiro ese héroe, pero bueno. Tratamos esto. También tiene mucha presión, el mago es que tiene las mejoras a full. Tomamos la magia. Y esperamos. Vamos a tener las rupitas. Esto con redirección y ya está. No voy a tirar héroe. Ahorita no conviene. Redirección y solucionamos. El Nayentus. Por medio, el elfo de sangre está dominando, claramente. Me sorprende el que el elfo de sangre en early esté dominando. Un héroe que en teoría debería costarle al inicio, pero bueno. Lo bueno es que esto tiene las unidades baratas. Y se regeneran más rápido. Tiene que... Ah, otra vez los dichos... ¡Malditos! Héroe por medio. Seguramente. Redirección. Pero las torres... Nelly. ¿What the fuck? ¿En serio ya? Es una mierda. Ah, ¿es en serio? ¡Gallina! Se fueron los de al lado. Queda un versus con el humano. Uh, se va a feriar el... Con menuda mierda, ¿no? Como ven, no le ataca a la barraca por la agresión. Hacemos que la base le ataque al héroe. Y las unidades rivales automáticamente van a por la base. Lo mismo puede ser con las torres. Hacemos que las torres focusen al... Los infieles han abierto una brecha en la base. Por medio. Quiero ver qué hay por medio. Es que este perdió al lado de acá y... Que si lo tiro a la nubra, gente, lo va a matar a la nubra. La tiro de 2.000. Bueno. 3 de armadura. Vamos. Vamos a jugarnos, la gente. Carleth, es un asesino. Lo bueno es que está un poco alejado de su ejército. Lo malo es que la delín va a venir directo a por medio. Creo que no debió haberlo tirado. Ah, lo está matando. No, no debí tirarlo. Pésima idea. Bueno, va a morir su héroe. Pero creo que no valía la pena. Se va a morir por el veneno. Pero bueno. No me salí a cuenta. Se va a morir, se va a morir. Definitivamente no me salí a cuenta. Se va a morir el delín por el veneno. Bien. Perfecto. Vamos a esto de acá. Por acá sale nubarak. Ok, ok, ok. Me dormí acá. Me dormí de no ir. Pero anda a pelear. Hasta para eso es un inútil este weón. Se tiene que dar la vuelta innecesario. Este pedazo de basura. ¿No tienes una estrategia? Los infieles han abierto una brecha en la base. No mejoré la arma. Ah, sí, la mejoré. Pues lo que quería era mejorar la armadura. Uff. Por medio de la máquina. Ojo. Bueno, ya se... Eh... Pero ahí va el director a él. Ah, esto no lo mejoré. Manchete, no está mejorado. Aunque ahí vele esta. Por acá un héroe, ¿no? Para ganar oro. Está fuerte ese bonus del elfo, ¿no? No sé si llegue para el bicho este. Ah, vamos. El veneno sigue, ¿verdad? No está el veneno. Es increíble, gente. Me lo va a matar al lich. Qué pedazo de mierda. Qué inútil de mierda que es ese weón. Ulti al pedo, ¿no? Ulti al pedo, ¿no? No, lo va a matar. No, lo va a matar. Increíble, ¿no? Lo va a matar. O sea, no lo mató, pero por nada. No, no. Lo puede tirar por medio nuevamente. No tuvo a nada de volverme a matar. Ah, está la barraca. 7.000. Por decreto de gobierno se me pertenece. Armadura. Eso ya. 5 de armadura está el humano. Y ahora sí, dime que va a matar a este weón, por favor. Medio. Juntar oro, ¿no? Creo que sí. ¿Qué nivel murió la pucaracha esta? WTF se pedió el otro. Van a tener que usar doble doom. Publicaba. Por acá el bicho es el cacarabajo. Tiró al almirante, ¿verdad? Sí, lo tiró al almirante. Investigación finalizada. Ahí está el almirante. Bueno, un rato sacamos oro con el bicho ese. El lich. Uh, qué buena. Este arma me ayuda. Acá creo que no hay necesidad de héroe, ¿no? Ah, pero pasa que puedo sacar niveles. Ah, pero pasa que puedo sacar niveles. Ahí está el detalle. Puedo sacar bastantes niveles. Este debería morirse, este bicho, ¿no? Ah, una mierda se va a morir. Acá, tier 4. Quiero tier 4, ya la tier 3 la va a ser. Pero mira lo que hace el subnormal, macho. Tienes... Es que este héroe parte de ser una basura. Mira las decisiones que toma la guía. Tienes un héroe al frente, en tu cara te vas al de atrás. Investigación finalizada. Es increíble, gente. Nada, el humano debería estar llegando. Tengo que tirarle un doble Doom. Pero... Me conviene el doble Doom. De lejos. Seis de armadura. No sé si aguante. No sé si aguante el... Uy, se está fedeando el humano. Pero vamos a hacer eso porque quiero el doble Doom. Este ni siquiera... Subió niveles. Algo bueno hizo, siquiera. Necesito el logro, gente. Porque este en nada va a estar sacando su bush y cosas esas. Necesito fedearme. Si le tumbo a él las dos... Se lleva a él las dos... Que lo va a hacer. Lo va a hacer. Si lo va a hacer, tiene más daño. De lejos. Ojalá me lo lleve yo. Vamos a ver quién se lo lleva. Pero se ponen a atacar otra... Se ponen a atacar a las unidades de Luman. Ataquen esta mierda. Se lo va a llevar el humano. No sé si me lo lleve yo. Doble Doom obligado, gente. Si queremos tener algo de oportunidad. No sé si me lo lleve yo. Es que lo haces. Bueno, ahora está en seis. Tenemos para el Doom. Acá está el Dailing, ¿no? Por lo... Creo que lo mataron al Dailing. Las unidades van a estar Un poquito más fuertes Es increíble Lo de ese bicho Menudo asco de bonos Menuda basura de bonos Es que si Aparte de ser un héroe débil La pechea demasiado Siempre te hace estas mierdas Y encima te quitan a la Silvana Si te quitaran a Larta Yo entendería Bueno, te están quitando a Larta Te están quitando a Larta Te quitan a la Silvana Que es el mejor héroe de los muertos Por esa mierda de la Nubarak No vale la pena A ver que le metan una bujeada Pero es que no va a ser tampoco 4 Se va a morir Perfecto Los condenados están listos Lo divertido empieza ahora ¿En qué puedo ayudar? Que ni siquiera se acerca el bicho Asqueroso de mierda Eso, eso, eso Y no dudes que te lo pueden matar Mejora finalizada Usted es diabólico Tienes cuatro Tienes cuatro Vamos a ver vamos a hacer esto de acá bien ojala el cargo de otro boom si lo cargamos, le ganamos 100% asegurado pero es menester cargarlo ah ya lo pusimos nervioso lo pusimos nervioso no 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 estamos ayudando a contener acércate un poquito perfecto investigación finalizada más almas para el maestro los infieles han abierto una brecha ojo ojo que le están pegando a la barca y le siguen pegando asqueroso de mierda dejen esta basura que pedazo de mierda como le pegaron los hijos de puta no la pecho la pecho el doom y la pecho el gallo también se fue por un lado bien se acercó cargate un poquito más tengo de vuelta el doom para tirarlo voy a la barca de arriba uh se vinieron por medio si convocamos el shot en su base investigación finalizada y y y y y y ¡Suscríbete! Seguimos jalando unidades, perfecto. Está jalando unidades ahí del medio. Ahora por acá viene el supremo Doom y ya está. Ah, que necesidad de tirar el Doom. Por si acaso. No, ya está. Gastó mucho oro tirando el... La destrucción del Doom llegó gente para Kratos. Lo jodimos bien con la táctica del Doom. La táctica del Doom gente es go, pero contra un solo jugador. O contra dos. Pero como tengas tres rivales todavía... Te deja descompensado para un tercer rival. Hay que meter un poco de todo. Y lo bueno de esta raza es que regenera el mana. Vamos a baterle nuevamente los dos. No tienes una estrategia. Ah, está llorando Kratos gente. Joder. Se quedó picón Saso Kratos gente. Para querer revancha. Pero me temo que esta vez no va a ser. Todo gracias al S.O.T. Aunque el... el el olvidado como que gratis a pechar no y vivo por él vale no se esperó la del duelo más espero pero él si no usaba lo de un gente lo más no me hubiera ganado sus unidades como ven me estaban puxando sus unidades estaban mucho más fuerte que las mías claramente él él lo limpió más a los jugadores de al lado y yo no tengo ni idea por qué quitaron bueno este sí sé pues le reventó la barraca de este lado y bueno prefirió irse el acá vio eso le chupó un huevo dice nada no quiero jugar este partido de mierda con el que el humano tenga ventaja y se fue bueno como él decidió quedarse y yo me quedé tan todas maneras ustedes pudieron ver que el humano tenía ventaja porque él se estaba peleando ya comentó la barraca le reventó la base se llevó las torres acá le reventó la del medio le reventó la de acá sacó mucha mucho oro sacó de ventaja tenía que sí o sí intentar lo del doom si no no había otra forma agentes más y otras cosas primadas se me va a ser imposible porque él si le daba más tiempo y empezar a retirar su bush porque tenía el oro y lo iba a tirar una y otra y otra y si me va a ser imposible o si me va a ser muy larga la partida y con mucha desventaja muy complicada para montarla tendría que hacerse una pechada pero ella no dependió de mí si no depende de él que sea un comete un error rafael y quizás ahí voltearlo pero hasta esperar eso mejor me la jugaba con el doom y bueno terminó funcionando tiene el doom cargué la base nivel 3 me tenía nuevamente patear los doom inmediatamente y se lo tiré por abajo ya y casi casi que el doom de abajo le revienta la barraca de abajo y bueno de ahí el olvidado que casi la peché así el olvidado se hubiera ido por acá me hubiera jodido me hubiera jodido lo hubiera retenido si y hubiera sacado dinero de las pasivas un buen rato que me hubiera ayudado y quitarme la presión de arriba pero de todas maneras no sería la no hubiera sido el objetivo con el cual yo hubiera enviado el olvidado el objetivo de iba era reventarle la base no que se quedara y tanqueando las unidades entonces bueno y como que medio que la pechó porque tranquilamente si él el olvidado tranquilamente le pudo reventar la barraca pero como le hizo larga y un poco ni que sea medio tiempo para tirar el gal y todo eso así que bueno una nueva partida gente terminó remontando el humano que estaba con ventaja sus unidades estaban mucho más fuertes que las mías era cuestión de tiempo que me reviente y bueno ya está gracias al doom obtuvimos la victoria gente hicimos un pacto ahí con el poderoso doom y bueno gente nos vemos hasta pronto muchas gracias espero que les haya gustado y nos vemos muy pronto gente chao